César, ayudo, ayudo El sabor tan amargo que dejaste guiar Al saber compartirla, si me siento un raro Lo pido al destino, juro por tu vida Que podemos reír los errores pasados Y quisiera tenerte, y quisiera amar Y sentir en tus besos, tu sabor, tu calor Y quisiera tenerte, y quisiera amar Y decirte mi amor, cuando, cuando te quiero Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Que la verdad, ¿no es verdad? ¿Cómo está los familiares? ¡Felicidades! 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 ¡Pásate bonito, bonito! ¡Te lo dicen! ¡Más de ti! ¡Muchas! ¡Oye, mi hermano! ¡Oye, siempre! ¡Con la bendición del Señor! ¡Seguimos adelante! El sabor de la marco, que le gasté mi alma Al saber tu partida, se me pierde un gran aleón Solo tengo al destino, una oportunidad Mi poder no refir, los errores pasados Y quisiera verte, y quisiera amarte Y sentir de tus besos, tu sabor, tu calor Y quisiera verte, y quisiera amarte Y decirte mi amor, cuando a vueltas te quiero Cuantos esternos, señores y señores Con la música de Tropicana China Oye, César Reino, por el Perú Vamos, mi hermano, vamos, vamos Levantame la mano, Rigoni, gente, vas a leer Donde están los familiares, las chinas, los chicos Vamos, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Con el estilo de la música tropical latina El grupo Gentil Después de un breve tiempo, seguimos haciendo retorno al escenario Mi hermano Maigol Después de descansar hace 3 años Estamos reestructurando nuestros eventos Y estricto, sin dudas Nuestro barrio Walter, muchas gracias Con la confianza Levanta la mano, levanta la mano arriba y ven, a ver Vamos, dice Levanta la mano arriba, eh, eh Levanta la mano arriba, eh, eh Levanta la mano arriba, eh, eh El otro no se acaba De lo otro no se acaba De lo otro no se acaba De lo otro no se ha terminado Que no quiero que me pierdes, que no quiero que me pierdes, porque todo se ha acabado, porque todo se ha acabado, porque todo se ha acabado. ¡Llevátenme la mano a todas las mujeres! ¡A ver dónde están las chicas, los chicos, bienvenido! ¡Señoras y mayores! ¡Hay una escupia! ¡Tiboy! ¡Hoy están los valores cheleros! ¡Arriba la cervecita! ¡Walter! ¡Salud! ¡Y grandes amigos de todo el Perú! ¡Honduras! ¡Suega lo escrito en los timbales! ¡Muy gran amigo! ¡Gel! ¡Flabio Blas! ¡Llevátenme la cervecita! 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 ¡Llev y de mi hijo de mamá. Pero todo se acaba, con un modelo sin cambio, pero todo se acaba, cuando no se ha terminado. ¡Vuelan a los enemigos! ¡Ven con todos los enemigos! ¡Ven con todos los enemigos! ¡Ven con todos los enemigos! ¡Ven con todas las ponderas! Ya no quiero que me desvies, ya no quiero que me desvies, porque todo se acaba, pero no se ha terminado. Ya no quiero que me desvies, ya no quiero que me desvies, porque todo se acaba, nuestro amor se ha terminado. ¡Ven con todos los enemigos! 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 ¡Aquí está la mujer! ¡Levanten para la balita! ¡Arriba estaban las mujeres! ¡Dónde están las chicas! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba las mujeres! ¡Alzan a manos y está bailando! ¡Alzan a manos y está gozando! ¡Y alzan a manos y está bailando! ¡Y alzan a manos y está gozando! ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y quiénes son las solteras? ¡No pasa nada! ¿Dónde están los varones? ¡A ver, levántame la mano a los varones! ¡Walter! ¡A ver, nuestro gran amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásale bonito! ¡Los vamos a disfrutar! ¡Seguimos, vamos a musicar en el escenario! ¡Y la animación del momento! ¡Aquí está! ¡Y César Reymundo! ¡Y al grupo! ¡Y el grupo! ¡Y el grupo! ¡Qué tía! ¡Y el grupo! ¡Y el grupo! ¡Viva! hints a mi favor! ¡Gracias por ver el video! 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 El pasado es un problema, junto con el amor de la vida, me convieron a acabar mi vida, por eso soy su querido. Plata y mujeres, nunca me han faltado, si no estoy con ella, estoy con la boteña. Atención, personas que no tomo su cerveza, personas que recontra pisadas, ¿está bien o no? Para los que no toman, es porque no saben nada, no hay plata, señores, no hay plata. Si no, si no, no hay plata. Para migrantes, amigos de Juan Carlos, la venta y la obsesión, si caen las chicas, gracias. Pero ahora más, dices, hay a mucho, tanto guárdidas, no caberías. Ya se viene, señores. Somos, en ti, en tu corazón. Señores. Señores. La familia Raimundo. Coneica. La gente de Coneica, canciones. Con las palmas, arriba. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Dejenme sin ti, a que el baño y el hijo, si no tengo su amor, prefiero un amor de ti. Dejenme sin ti, a que el baño y el hijo, si no tengo su amor, prefiero un amor de ti. Amigo Wander, feliz cumpleaños, te lo hice en un cofetín, con Erika, imagínate con Erika, lo metes, lo metes 60 segundos, eh, Flavio Nass, porque yo no es hombre, allá, bueno, vamos arriba, ven, 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 ven A que el baño y el hijo, si no dejo subar, prefiero la muerte, deje me sentir A que el baño y el hijo, si no dejo subar, prefiero la muerte A que el baño y el hijo, si no dejo subar, prefiero la muerte Vamos, un descanso, no vayan a pensar que nosotros estamos acostumbrados, todos lo que nos han pedido Y yo lo estoy subestrito, así como estamos coordinados, estamos en coordinación